¡Que no! ¡Andy, Leo! Ya le dije que tengo... ¡Oh, se hace sosiego! Ya le dije que estoy ocupada y usted nomas está maloreando y maloreando. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Otra vez! ¡Huyón Álvarez! ¡Y su rondeño anda! Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría y que esos besos me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría. María María lo que no quería que andaba saciando la mula pero ya sabía que era mío y a tu corazón, corazón, corazón y que algún día tú me lo darías. Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría. María 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 lo que no querías que andaba saciando la mula pero ya sabías que era mío y a tu corazón, corazón, corazón y que algún día tú me lo darías. María lo que no querías que andaba saciando la mula Pero ya sabías que era mío y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías